El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hoy tenemos una invitada muy especial que viene del universo del arte, nos va a enseñar una técnica muy bonita para colocarle ese toque de color a nuestra casa. Es un proyecto muy fácil que esperamos que a todos ustedes les guste y lo practiquen a través de nuestro programa. Vamos entonces a darle la bienvenida a la mesa de trabajo a nuestra invitada, Janet Duque López, que está con nosotros hoy acá en Espacio Ideal. Bueno, vamos entonces a trabajar en el día de hoy. Janet, ¿qué técnica? Buenos días, Edison, y buenos días a nuestros televidentes. Bien, el proyecto de hoy es acuarela en madera. Listo, una invitación de acuarela sobre madera. Sobre madera se van a manejar trasluces. Bueno, entonces antes de empezar con el programa del día de hoy vamos a ver lista de materiales para que puedan tomar nota de los implementos de los insumos de los que estamos utilizando hoy acá en nuestro programa. Bueno, vamos a necesitar una tabla de 35 centímetros de diámetro. Pincel de una y media pulgada. También un pincel suave, número 4, número 8, un octavo, pincel chino número 8, un pincel liner número 20, lija 320, una laca brillante y el esténcil de flores. De una vez en nuestra línea está disponible el 335 89 24 para que llamen en ese momento, participen con nosotros, porque al final vamos a estar entregando un premio a uno de ustedes, de los fieles televidentes que siempre está con nuestro canal regional Telecafé acá en Espacio Ideal. Bueno, Yanet, empezamos entonces con la esfera, vemos que es un MDF de 5 milímetros con el cual se va a trabajar ya una parte del gesso que se ha adelantado este proceso. Se le ha puesto entonces desde el principio, ¿cómo empezamos a hacer el proyecto? Bueno, el crudo se le pega una ligadita, se aplica gesso con el pincel de una pulgada y media, se le da una capa, se deja secar, se vuelve y se pinta de blanco, se lija y se transfiere el diseño. Si no, que lo traje adelantado para agilizar un poco el proceso. Bueno, vamos a correr un poquitito los tralúxeles por acá, Yanet, para que podamos de una vez mostrarles allí con la cámara. Comenzamos, vamos a manejar pincel redondo suave, un pincel número 4 y humedecemos esta parte de acá. Bueno, acá ya el diseño, nosotros lo vamos buscando de acuerdo también. Como al gusto y al color. Las formas que queramos elaborar. Entonces aplicamos un poquito de agua y aplicamos el color magenta. Y le vamos a aplicar un poquito de morado. Es como un tipo de acuarela. Vamos a poner bien aguadito la pintura. Esta pintura que se está utilizando es traslúcido. El traslúcido sirve para manejar en texturas, para trabajar plano, espatulado y también sirve para trabajar tipo acuarela. Cogemos un pincel redondo, número 1 octavo y empezamos a motear. Como hay agua nos va a dar sombras. Y yo ya voy graduando como la intensidad del color. Si lo veo como muy claro, puedo irle subiendo un poquito más el tono. De acuerdo también, obviamente al gusto. Al gusto. Pero acá es primordial utilizar pincel. Redondo. Redondo, suave. Acá le voy a subir un poquito de color. Puedo manejar un poquito de agua. Y vuelvo y le aplico un poquito de morado. Mira qué bonito, ya vamos viendo la forma. Igual, vuelvo otra vez y moteo con el pincel redondo. Una recomendación para el pincel, para esta técnica, se pueden manejar primero los colores fríos. Y no necesitamos lavar el pincel para que nos dé otro tono diferente. En terminación. Seguimos en esta parte de acá. Vamos a manejar magenta con un poquito de rojo. Bueno, Janet, usted también tiene algo importante para contarnos. Porque a partir de hoy, es el gran aniversario del universo del arte. Del 4 al 16 de junio, ¿cierto? Sí, hoy ya arrancamos con el aniversario del universo del arte. A partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hoy arrancamos con frutas y bateas en la técnica de las pátinas. Igual en tintilla, para las que estén interesadas. Es un proyecto de hágalo y llévelo. ¿Qué tienen que hacer entonces las personas que estén interesadas? ¿Dónde pueden pedir mayor información? ¿Cómo deben de hacer para inscribirse en estos talleres y para que aprovechen todos los descuentos? Pues hoy va a ser todo el día. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, frutas y bateas. ¿Qué deben de hacer? Comprar la fruta o la batea, llevar pinceles y entran a la academia a tomar su taller. Y salen con su fruta terminada. En el... Podemos mostrarla. Ahí hay una fruta. Esta es una de las que pueden elaborar hoy. Sí. Hay manzana, hay pera, hay granadilla. Vamos a mostrarla a Julián. Son pátinas sopladas. También la pueden hacer en tintilla. Bueno, entonces las personas interesadas también pueden pedir mayor información. Al 325, 17, 11, a partir de hoy, 4 de junio, hasta el 14, vamos a estar con talleres muy económicos para toda nuestra clientela y todos nuestros televidentes. Hay caja vintage, hay seminarios, cuadros de vitrales, hay cajas con texturas, cuadro espiral. Bueno, hay muchos... Cuadros de africanas, vamos a tener de invitación a Fusion Color, con un seminario que ellos terminan el 14, que sería el próximo sábado. Vamos a trabajar, se trabaja jornada continua de 8 a 12 y de 12 a 16. Y también hay pinceladas. Sí, hay unas cajas de pinceladas, cajas de vintage, cuadros de africanas. Entonces, está el proyecto de cuadro vitral, que es el grande, que se va a hacer el viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, entonces, toda la información que ustedes necesiten se pueden dirigir a la calle 21, número 840, el teléfono, el 325, 17, 11, a partir de este momento, para que ustedes participen también de todos estos descuentos. Y nuestra línea telefónica también está disponible, 335-8924. Si ustedes tienen preguntas y quieren participar, solamente deben de comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica y también a través de nuestras redes sociales, cuando se encuentran en Facebook, en Twitter o en Instagram, también, esta nueva aplicación, para que conozcan más de nuestro programa a través de arrobaespacioideal. Bueno, Janet, la parte de los traslucios, vemos que se puede trabajar sobre cualquier superficie, pero es importante que sea clara. Sí, siempre la base debe ser bien blanca y ya es manejar como al gusto, puede ser con espátula, puede ser con pincel chino, pincel redondo, pincel plano. Él se deja trabajar de mil formas, los traslucios. Y acá el juego es como con la gama de colores. Que quiera uno, ¿cierto? Que quiera. Siempre, para que no lave el pincel, sino que lo dejé así húmedo y untado de un poquito de magenta con morado. Sigo con el azul. Acá voy a jugar un poquito el pincel porque tengo rojo. Hay que quitarlo. Para que no me vaya a quedar, me vaya a salir otro morado, sino que voy a manejar zonas únicas. Entonces, mojo mi superficie. No importa que mi pincel esté soltando un poquito de tinta de color. No me altera mucho. Cojo blanco, entra lúcido y lo esparzo. Acordémosle, Edison, a todos nuestros televidentes que a partir de hoy el universo entra en aniversario. Acuérdese que el blanco siempre es primordial lavar. Para poder trabajar con blanco. Sí. Sigo con azul claro. El pincel redondo se presta mucho para estas superficies que son... Que tienen como más... Que tienen de monta las punticas muy cerradas. Más finitas. Y poder delinear mejor. Él ya tiene agua y puede empezar a esparcir por todos lados. Bueno, nuestra línea 3358924. Pueden llamar, participar con nosotros a través de la línea. Si tiene preguntas acerca de nuestro programa, de la técnica. Simplemente también para que reporten sintonía en diferentes partes del país. La invitación es para que puedan entonces comunicarse con nosotros. Bueno, también tenemos una invitación para que ustedes conozcan más acerca del taller pedagógico Mundo Creativo. Que a través del dibujo, la plástica y la pintura pueden ayudar mucho a la concentración, a la lectoescritura y también a la motricidad fina de sus niños. Para niños mayores de 5 años, el teléfono 321-746-5277. El taller pedagógico Mundo Creativo. Recuerden, van a estimular al niño, le van a ayudar con todos estos talleres a través de la pintura, la plastilina y la pintura. A que obtenga una mayor concentración, que tenga una mejor lectoescritura y también esa parte tan importante de la motricidad fina. No, y ahora que se acercan las vacaciones. Claro, para que podamos aprovecharlo, no solamente para descansar, sino también que a través de la pintura podamos de pronto como obtener esa ayuda tanto para la lectoescritura, también para concentración. Y además, algo importante, la motricidad fina, que hay que empezar a cautivarla y esa motricidad hay que empezar a despertarla desde la niñez. Desde muy pequeños. Bueno, Janet, los colores obviamente los escogemos de acuerdo al gusto. Al gusto. Ya la idea es trabajar con los pinceles. Redondos. Redondos y también algo importante es que cuando se cambia pronto de la gama hacia pasar al blanco o cuando ya cambia una tonalidad, debemos de lavar bien el pincel. Sí. Acá, ¿qué estoy haciendo? Lo tengo contaminado con rojo, pero lo voy a limpiar, porque él me va a producir un tono diferente en los azules. Entonces, comienzo desde lo blanco hacia afuera. Bueno, esta pintura traslucida la estamos aplicando en buena cantidad, ¿cierto? No, poca, sino que es como más en agua. O sea, estamos prácticamente aguando bien la superficie. Aguando bien. Bueno, tenemos una llamada. Malomi, buenos días. ¿Y es Edison? Sí, ¿quién está con nosotros? Marina Botero de Manizano. Qué bueno, Marina. ¿Cómo le ha parecido nuestro programa el día de hoy, Marina? Muy lindo, muy lindo, Edison, como todos. Está muy hermoso. Es una técnica como nueva. Muy bonita. Para que le saque provecho. ¿Listo? Edison, sí, Edison, a darle las gracias. Yo fui la que me gané la bandeja. ¿Ya le llegó? Ya me llegó. Ayer la reclamé. Muy linda. Muchísimas gracias. El collar también que me había ganado me llegó. La bandeja ya la tengo exhibida. Súper linda. Qué bueno, Marina. Ojalá la disfrute, la cuide mucho y que nos siga acompañando en esta cita que tenemos acá para las manualidades. Nunca me la pierdo, Edison. Bueno, Marina, qué bueno que se haya comunicado. Un abrazo muy grande para usted. Gracias por estar siempre en sintonía en nuestro canal regional Telecafé, porque sabemos que nos acompaña siempre en diferentes programas. Muchas gracias, Edison. Feliz día y felicitación. Bueno, a usted, muchas gracias. La línea sigue disponible para que ustedes también participen. Hoy también estaremos entregando un premio, así que deben de animarse a comunicarse con nosotros. También un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de nuestra señal en vivo en www.telecafé.gov.co. Allí si ustedes tienen familiares y tienen amigos en el extranjero, pueden hacerle la invitación para que nos acompañen, para que aprendan manualidades. También para que nos acompañen en toda la transmisión y en todos los programas que tenemos en nuestro canal regional Telecafé a través de www.telecafé.gov.co. Ustedes ingresan allí, ahí está la señal en vivo y pueden disfrutar de toda la programación de nuestro canal. Bueno, Janet, en esta parte ya se está cambiando un poco el tono. Se empezó con lo rojo. Con lo magenta, luego pasamos a rojo, luego pasamos a lo azul. Vamos a seguir con lo verde para dejar lo que es el amarillo de último, con el morado. Vemos que este cuadro también prácticamente no solamente es como para, no solamente como cuadro, sino que también nos sirve como un objeto que nos va a dar un poco de volumen en las superficies planas, porque es muy fácil de acomodar. Nos va a brindar mucho color sobre una base, que en este caso vemos que la base está completamente oscura, como para que ayude a resaltar un poco acerca de este tema, de los colores fuertes arriba. Y de pronto para las que les interese, por ejemplo en resina queda muy bonito. También lo pueden manejar como individuales para comedor, no únicamente para un centro de mesa. Bueno, aquí lo vamos a ver bien con Juli. Miren que prácticamente todavía falta mucho para que se animen, miren cómo va el proyecto. Tienen que aprender a hacer también esta parte de las divisiones y estos stencils que están tan de moda ahorita y que proporcionan una ayuda para todas nuestras manualidades. Por ejemplo, en el universo ya llegaron los stencils, para que aprovechen ahora que... Y van a tener descuentos también. Descuentos en pintura, madera, los talleres para que aprovechen durante toda esta semana, estas dos semanas de aniversario. Bueno, vamos nuevamente entonces con la dirección y el teléfono para que las personas que están allí pendientes puedan comunicarse de una vez. Entonces, separen sus cupos, pidan mayor información y se acerquen porque realmente tienen que separarlos porque van a tener muchísimos seminarios. Todos los días va a haber uno distinto. Sí, todos los días a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde van a haber seminarios, tanto en la mañana como en la tarde. Mañana arrancamos, hoy arrancamos con frutas y bateas en el estilo que quieran, sea pátina soplada o tintilla. Mañana vamos a estar con la caja de vintage en la mañana y portallaves en la tarde. El viernes vamos a estar con el seminario de vitral. Bueno, vamos a ver si de pronto con Juli podemos ver el cuadro para que ustedes se animen, vayan al universo del arte, puedan aprender estas técnicas y aprovechen todos estos descuentos especiales desde el 15, el 20 y el 25 por ciento en diferentes talleres. Ahí también vemos cajas y los cuadros. La caja de textura va a estar para el viernes, para el sábado, desde las 8 de la mañana y el cuadro de los africanos, que son tres diseños. Se pueden colocar los tres, ¿cierto? Sí, se pueden colocar los tres, dentro jirafa, negra y los elefantes, va a ser el martes. Y el próximo miércoles vamos a dictar este plato acuarela todo el día. Bueno, ya saben entonces la invitación, calle 21, número 840, el teléfono 325-1711. Y este, quiero también invitarlos, esta invitación es muy especial para las personas de Bogotá, para que asistan a los seminarios con Edwin Velázquez, que viene desde Venezuela. Él ya llegó a nuestro país, ya está todo preparado para que empiecen con este seminario de la Rosa Solitaria el próximo viernes 6 de junio. Vamos a tenerlo en Arte y Gusto, en la calle 53, número 1624. El teléfono para que pidan mayor información, 217-4376. Y el próximo sábado 7, Flores al Viento. También es otro seminario con Edwin Velázquez, desde Bogotá, que viene con nosotros desde Venezuela. A compartirnos todos estos cuadros tan bonitos. Y también pueden visitar www.edwinarte.com. Ya saben entonces, en la ciudad de Bogotá, con Edwin Velázquez, este próximo viernes 6 y sábado 7. Mayores informes en Arte y Gusto, Bogotá, calle 53, 1624. El teléfono 217-4376. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Edinson, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién está con nosotros? Con Romelia. ¿Romelia, de qué parte nos llama? De aquí a Dos Quebradas. Bueno, Romelia, ¿cómo le ha parecido nuestro programa el día de hoy? Excelente, me parece maravilloso. Me saludo, para un saludo a Yaneth. Ahí está Yaneth, ¿tiene alguna pregunta para ella? No, quería solamente saludarlos y felicitarlos por el programa, que todo lo que ella hace es excelente. Yo fui alumna de ella en El Universo. Les quería saludarlos y felicitarlos por el programa, excelente todo lo que hace. Qué bueno, Romelia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos que nos siga acompañando en esta cita que tenemos lunes, miércoles y viernes. ¿Listo? Bueno, pues yo soy feliz, felizmente con ustedes, con su programa. Felicitaciones. Muchas gracias, Romelia. Qué bueno que le guste. Un abrazo muy, muy grande. Y esperamos que nos siga acompañando. Y también la invitación es para que se empiecen a comunicar con nosotros en el 335-8924 para que participen y al final sirven un premio de nuestro programa. Bueno, Yaneth, la técnica de los traslucidos con agua realmente se ve un poco fácil, ¿cierto? Sí. Es muy entretenida, tenemos forma de desvanecer, de ir puliendo el color hasta que logremos el acabado que queremos. Sí. Lo único que tiene de pronto cuando se juega la gama de colores es que por más que uno quiera sacar el mismo color, queda imposible. Entonces, siempre va a alterar un poquito en terminaciones de los moteados con el pincel. Pero se deja trabajar fácil, es rápido, no tiene... No es muy complicada. No. Es mantener un buen pincel y hacer explotar como la imaginación de lo que queremos sacar. Es solamente eso. Qué bonito. Ahí vamos viendo que realmente ya va tomando forma. Mire que sin necesidad de estar lavando el pincel, me va formando colores que a veces en la gama de pinturas no se encuentran. Listo. La base debe ser blanca, ¿cierto? Blanca, siempre debe ser blanca. Bueno, algún tipo de cuidado, Yaneth, que tengamos que de pronto que tener con los traslucidos. Un truquito para utilizarlos bien, para que de pronto no tengamos inconvenientes. ¿Qué pasa con el traslucido? El traslucido es una pintura a base como de aceite, pero se lava con agua. Él le sube un aceitico en la parte de arriba del tarro y ¿qué se hace? Se incorpora un palito y se revuelve bien. Porque a veces uno trabaja con el aceite que forma arriba y el color no va bien. Como toda la pintura, agitarla muy bien. Hay que agitarla bien. Otra es dejarlo secar muy bien. Hay que dejar secar el proyecto, ojalá de un día para otro, porque el traslucido en sí es un poquito grasoso. Y si yo le coloco la mano, lo voy a dañar. Entonces es como lo único, dejarlo secar bien y ya. Voy a seguir más con la gama del morado, porque estamos manejando es como más gama fría. Estos colores están muy de moda ahorita, lo que es el violeta, el magenta. Y el azul. Entonces van incorporando también como tonos a la moda. Y de acuerdo como a la decoración de la sala. Por ejemplo, salas color mostaza pueden trabajar lo que es colores tierra. Que también son muy de moda. Y que realmente son colores que no van a pasar. Sí, que no van a pasar para las decoraciones que ahora los apartamentos o las casas son muy pequeñas. Y entonces buscan como la gama más color tierra de decoración. Yo que estoy haciendo acá, estoy cogiendo magenta con morado, que me va a producir un morado más claro. Y fundamental, el pincelito redondo. Pincel redondo y suave. Sí, porque el chino ya de pronto haría otro acabado. Otra con textura diferente. Acontémosle a todos nuestros televidentes y a toda nuestra clientela del universo del arte. Que a partir de hoy arrancamos con el aniversario. Del 4. Del 4 al 16 son los descuentos en la madera, pinturas, pincelerías. Se van a manejar descuentos del 15, del 20 y 25 por ciento. Durante toda la semana, jornada continua de lunes a sábado. Y también van a tener seminarios todos los días. ¿Hay uno distinto? Hay uno distinto. Arrancamos desde hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta el 14, que termina Fusion Color con un proyecto que trajeron. Entonces, para que aprovechen. Lo único que deben de llevar es pincelería, trapos, paletas. Las cosas esenciales. Las espátulas, todo lo que nosotros tenemos para... Pinta de enmascarar y para mayor informes al 325-1711. Bueno, también la invitación es para que este próximo 11 de junio nos acompañen en Artesanía Rosalba en Medellín. Allí estaré con un seminario muy especial para todos ustedes. Recuerden, próximo 11 de junio en Medellín, Artesanía Rosalba. Tendremos también un seminario muy bonito. Y los esperamos en la gira de Franco Arte por Cali Popayán del próximo 16 al 21 de junio. Para que ustedes separen su cupo. Pueden ingresar a nuestro Facebook. Pueden ingresar también a Espacio Ideal. O pueden ingresar directamente a Franco Arte Colombia. Allí en el Facebook. Ustedes se van a enterar de todas las fechas. Van a conocer también en qué parte se van a hacer los seminarios. Porque también vamos a estar en Montería. Y también vamos a estar en Cincelejo. Muy pendientes. Y además algo importante. A partir del próximo 30 al 5 de julio estaremos en Ecuador. Para las personas de Ecuador que siempre ven en nuestro programa. Cristina Lima, un saludo muy especial. Ya más adelante estaremos con la información. Y estaremos también informándoles en qué parte estamos allí en Ecuador. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Edwin. ¿Quién está con nosotros? Carmen de Cartagena, Bolívar. Qué bueno, Carmen. ¿Cómo le pareció a nuestro programa el día de hoy? Excelente como todos los suyos. Qué bueno, Carmen. Sí, los talleristas. Qué bueno que se comunique con nosotros en el día de hoy. Un abrazo muy grande para usted. ¿Tiene alguna pregunta para Janet? Sí, si con esos translúcidos puedo trabajar en lienzo. En lienzo. Pues el translúcido más es como en madera. Porque lo que tiene la tela, la lona costeña, es que chupa. Y entonces no van a tener colores como tan vivos, como se manejan sobre la madera. Listo. Sería de pronto como arriesgarse, pero no hacer el color. Habría que hacer el ensayo, Carmen. El color. El color se perdería mucho. De pronto creo que colocando una buena base blanca. O dando acrílicos primero antes de poner el translúcido. De todas formas, Carmen, vamos a caer en la tarea de averiguarle bien el datico. Y está muy pendiente del programa que se lo vamos a pasar. ¿Listo? Ah, bueno. O yo le hago la pregunta por el Facebook. Y usted... Listo, Carmen. ¿Qué hago entonces? Gracias por ese trabajo tan maravilloso que usted hace esto. De ayudar con avanzamos de casa. Qué bueno, Carmen, que le guste. Esa es la idea. Un abrazo muy grande. Espero que ustedes aprovechen esta horita que tenemos los lunes, los miércoles y viernes para que de una u otra forma aprendamos manualidades, hagamos nuestros propios proyectos y también lo incrementemos nuestra fuente de ingresos a través de la pintura. Muchísimas gracias, Edwin. Con mucha bendición. Amén. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo muy grande. Gracias por comunicarse. Es difícil que les entre la llamada, por eso nos gusta muchísimo cuando las personas se comunican también con nosotros desde diferentes partes de nuestro país. Para ellos un abrazo muy, muy especial. Y las personas que nos ven también en la señal en vivo. Bueno, Janet, prácticamente la técnica que estamos viendo hoy es el translúcido, se está aplicando en forma de acuarela con buena agua y se está esfumando un poco con un pincelito redondo suave. Sí. La idea es dar los tonos de acuerdo al gusto. Al gusto. Porque también se me ocurre que pueden ser los mismos tonos, de pronto unos más oscuros en la mitad. Bueno, ya es como el gusto de cada uno y de pronto como tengamos nuestra casa decorada según la tendencia que estemos manejando. Sí, ya es como la decoración más que todo de la casa o de que de pronto alguien diga lo quiero en colores todos azules, azules eléctricos. Y ya van bajando de acuerdo a los... Bueno, un saludo muy especial para Diana Yuleisi Taborda Ortiz. Está en nuestro programa a través de nuestro Facebook. Ha reportado su sintonía. Recuerden que ustedes también pueden utilizar nuestras redes sociales para sus preguntas. Nos pueden seguir a través de nuestro Twitter en arroba espacioideal y nos pueden seguir también en Facebook para que estén siempre enterados de los invitados, de la lista de materiales y estén así siempre conectados con nosotros en espacioideal. Acá voy a aplicar un poco de azul oscuro como para bajarle la tonalidad del verde y del azul claro que tengo a un lado. El agua lo que hace es producir un mes un poquito como de luz. Se abre ahí la pintura. Y puedo aplicar un poquito de verde. Ya es jugar como con la gama de los colores. Ya los colores manejamos de acuerdo al gusto. Queremos también enviar un saludo muy especial para Juanita González que está con nosotros en sintonía. Además también le deseamos una pronta recuperación. Esperamos tenerla por acá próximamente con nosotros. Un abrazo muy grande para ella que en este momento se encuentra en casa viendo nuestro programa descansando y también recuperándose un poco. Un saludo muy especial para ella, Juanita González, nuestra profesora de puntillismo. La invitación para que estén muy pendientes también para la próxima exposición que tendremos el 26 de junio acá en la ciudad de Pereira. Tienen que estar muy pendientes porque vamos a estar entregando todos los detalles de cómo pueden asistir a nuestra exposición más adelante acá en la ciudad de Pereira. Bueno, los tonos que se están utilizando en el día de hoy cabe resaltar nuevamente que ustedes ya los escogen de acuerdo al gusto. Pueden intensificarlos de acuerdo también a la decoración que tengan en casa si los quieren más claros, más oscuros. Pero ya obviamente lo pueden realizar. Nuestra línea 335 89 24. Allí está entonces para que ustedes se comuniquen. También un saludo para Paola Huitrago que está en este momento en sintonía de nuestro programa. Raquel Tamayo que también está siempre aprendiendo con nosotros manualidades. Esperamos que las esté practicando en la casa y que aprendan mucho con nosotros para que utilicen también el tiempo que les queda libre allí en la casa. Nuestra línea 335 89 24 todavía se puede seguir inscribiendo porque al final estaremos entregando un premio que trae el Universo del Arte para uno de nuestros televidentes. Bueno, recuerden entonces que a partir del 4 del 4. El 14 son los talleres, la programación de los talleres del Universo del Arte desde las 8 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 6 de la tarde. Deben de llevar pinceles y separar como el cupo, depende del proyecto de los que quieran. O sea, la invitación es para que hoy mismo se acerquen, separen su cupo, sea para el 7, para el 10, para el 12, o sea, para cualquier seminario. Para cualquier seminario. Lo separen porque obviamente con los precios que tienen se van a agotar muy rápido. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. También a través de las redes sociales. A partir de este momento están habilitadas y vamos a entregar otro premio a través de nuestras redes sociales para las personas que se hayan comunicado y que se comunican a través de nuestro Twitter. Recuerden en arrobaespacioideal y también nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos con mucho más de Espacio Ideal acá en nuestro canal regional Telecafé. Ya regresamos. Los invito a que me acompañen este domingo en Ramón de mi Tierra a continuar visitando Santuario, municipio del departamento de Rezaralda. Porque cuando conozcas Santuario, la perla del tatamá, te enamorarás más de tu tierra. De nuestra tierra, de Ramón de mi Tierra. Mi gente de nuestro canal regional Telecafé, soy el amigo George y los invito porque estamos de regreso los miércoles 10 a 11 de la noche. Estamos en ese horario, miércoles 10 a 11 de la noche para que ustedes tengan una feliz noche y nos encontremos con los mejores videos de la salsa. Porque viajamos en el tiempo, estamos en la actualidad de la salsa en esto que se llama En Salsa TV, nuestro canal regional Telecafé. Telecafé siempre piensa en generar espacios para todos nuestros televidentes y a su diversidad étnica con programas como Raza Viva, Rutas Ancestrales, Yo Minoría Absoluta, Hijos de la Tierra. Además, contamos con sistemas de acceso para personas con discapacidad auditiva como Close Caption, Lengua de Señas y Subtitulación, abarcando todos los géneros y franjas de la programación como Franja Manualidades y Cocina, Franja Juvenil, Franja Infantil, Franja de Opinión, Franja Informativa. Otra de las grandes novedades que lidera Telecafé es un espacio informativo hecho por y para personas con discapacidad auditiva denominado Magazine en Señas. La televisión es un derecho al que todos podemos acceder y disfrutar. Porque no solo de fútbol vive el hombre. Hockey, natación, fútbol, patinaje de carreras, downhill, futsal, motocross, básquetbol, esgrima. En Telecafé le damos juego a todos. La pasión del deporte se vive mejor con Telecafé. La pasión del deporte se vive mejor con Telecafé. La pasión del deporte se vive mejor con Telecafé. programa son materiales muy fáciles que tenemos en casa que podemos conseguir y que también lo vamos a utilizar en el día de hoy son pinturas traslúcidas vamos a necesitar una tabla de 35 centímetros de diámetro el gesso bruce color traslúcidos blanco azul cielo azul profundo verde selva marrón verde de pera magenta púrpura amarillo amarillo canario rojo y naranja acrílico negro y blanco también vamos a utilizar pincel de una pulgada y media además también vamos a necesitar un pincel suave número 4 número 8 y 12 redondo un pincel chino número 8 pincel liner 20 0 una lija 320 laca brillante y el esténcil de flores bueno janet otra parte importante también del proyecto es que vemos que la superficie parece que quedará con textura cierto debido a la parte ponceada parece que practicará con textura sí cuando uno trabajar lo que son pinceles redondos o pinceles chinos suaves van formando volumen le va dando un volumen diferente a la pintura bueno la invitación es para que nos acompañen especialmente todas las personas de bogotá que les queda más fácil o si ustedes también quieren viajar a tomar estos seminarios muy importantes con edwin velásquez que viene desde venezuela ya está en colombia con los seminarios de la rosa solitaria el próximo viernes 6 de junio en arte y gusto en bogotá en la calle 53 número 16 24 el teléfono 217 43 76 y el próximo 7 el otro día pueden tomar dos dos seminarios el próximo sábado 7 de junio flores al viento también con edwin velásquez que viene desde venezuela con estos seminarios en bogotá en la calle 53 número 16 24 mayores informes en el 217 43 76 para que entonces también visiten la página www.edwinarte.com saludo especial para jacqueline sánchez que siempre está también pendiente de nuestro programa la técnica el día de hoy estamos trabajando los traslucidos dando otro acabado sobre un cuadro también que podemos ver con un objeto decorativo circular sobre una base que nos queda muy bonito ya también podemos resinarlo y lograr otros efectos vamos entonces a mostrárselos a ustedes también para maria y dalí rodríguez un saludo muy especial para ellas al final de la tarde estaremos entregando el premio a nuestras redes sociales todavía tienen tiempo a través de nuestro twitter puede seguirnos a través cualquier comentario solamente con un saludo pueden participar a través de nuestro twitter y también en facebook y al final de la tarde estaremos entregando un premio pero antes de terminar nuestro programa a través de la línea telefónica estaremos entregando otro que nos trae el universo del arte para que ustedes también estén pendientes de todos estos descuentos que tienen tan especiales en su aniversario que ya no nos va a contar nuevamente de qué se trata listo a partir de hoy arrancamos el aniversario del universo del arte queda ubicado en la calle 21 8 40 teléfono 3 25 17 11 a partir de hoy hay talleres muy económicos todo el día que deben de hacer llevar pinceles llevar herramientas de trabajo el kit que siempre nosotros debemos de tener nuestros pinceles las espátulas el trapito la cinta de enmascarar y listo y salen con su proyecto terminado durante el día en el transcurso de hoy desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hoy arrancamos con frutas van a ver cajas de vintage van a ver seminarios de cuadros en vitral cuadros de africanas durante toda la semana acuérdese que es jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche el almacén tiene descuentos en la madera pinceles pinturas para que aprovechen durante todas estas dos semanas dos semanas continuas en puro descuento y también con muchas clases bueno janet yo le voy a recibir de una vez ya este que prácticamente es terminarlo vamos a hacer lo mismo sobre los otros colores y ya tiene uno completamente seco cabe aclarar que hay que colocarlo por acá que se nos seque un poquito mientras tanto seguimos con janet en esta parte importante cuando empezamos ya como a delinear el proyecto a darle realmente el acabado quedan pocos minutos para las personas que se quieren inscribir a través de nuestra línea telefónica pero ustedes las personas que nos ven a través de nuestra señal en vivo o también quieren participar a través de las redes sociales todavía les queda un poco de tiempo a través de nuestro twitter solamente escríbanos un comentario un saludo a través de arroba espacio ideal y también en facebook y están pendientes porque al final estaremos entregando un premio a uno de ustedes más adelante tenemos que revisar muy bien todos los mensajes para que podamos entonces entregarlo bueno después de que ya tengo completamente seca la superficie de los translúcidos vamos a manejar el stencil son plantillas que son muy económicas y son muy fáciles de trabajar y que nos ayuda como para la mejor decoración y más rápido una forma rápida más rápidos ya descojos como en qué lugar quiero poner mis flores voy a comenzar con las pequeñas cargo el pincel de blanco y lo descargo siempre en un trapo debe ser un pincel chino redondo entonces extiendo bien mi mano y empiezo a motear no necesito cargarlo mucho de pintura porque se me va a chorrear siempre descargar bien la pintura y empiezo a motear lo eso vamos a verlo ahí y la levanto de una no lo piensen al retirar la plantilla porque a veces quedan pedacitos o partículas de pintura y se quedan ahí entonces vamos a dañar el diseño entonces descargamos y empiezo a motear ya vas como al gusto de qué cantidad de flores le quiero poner y también que estén si es cierto porque hay muchísimos hay labescos hay mariposas mejor dicho si quiero trabajar medio solamente le trabajo de aquí de tres florecitas sin coger las otras dos para que quede como partido para darle como otro efecto distinto maria nelsi varón también un saludo especial para ella que está en sintonía de nuestro programa miren qué bonito vamos a mostrarle acá germán cómo debe de ir quedando ya el proyecto miren que con el esténcil nos ayuda de una forma rápida nos queda muy parejo muy preciso el trazo que realmente lo que queremos bueno vamos a recibir otra llamada a lo muy buenos días a lo buenos días sí bueno recuerden bajar el volumen a su televisor para poder comunicarnos bien los 3 se comunican bueno quién está con nosotros estela valente estela de qué parte nos llama bueno estela qué tal ha aparecido nuestro programa el día de hoy una súper chévere muy bonito los colores tiene alguna pregunta en especial para janet no la que la felicitarla por el proyecto que está haciendo y muy bonito los colores todo muy bonito listo muchas gracias por comunicarse con nosotros estela y esté muy pendiente al final por si de pronto se lleva al proyecto bueno gracias un abrazo muy grande para usted bueno ya esta parte como hablamos con janet ya es al gusto obviamente se escogen los tonos que quieran estar si ya es dependiendo como también la textura que nosotros queramos darle también podemos luego resinarlos cierto si se pueden resinar se puede manejar papel fuego y plata ya es como al gusto de lo que quiera manejar maneje el negro porque el negro lo que hace es como partir los colores y entonces nos da como otro efecto diferente bueno yo también quiero recordarles lo del taller pedagógico mundo creativo porque a través del dibujo la plastilina y la pintura le ayudan a desarrollar a los niños una mejor concentración la lectoescritura y la motricidad si ustedes quieren mayor información se pueden comunicar al 321 746 52 77 para niños mayores de 5 años tenemos otra llamada a los muy buenos días ahí está 3 35 80 y 94 lo muy buenos días muy buenos días si quien está con nosotros con maria eugenia maria eugenia de qué parte nos llama de peregrina bueno maria eugenia como le apareció nuestro programa fiel televidente de él si claro si no me lo pierdo que bueno maria muy feliz estoy muy agradecida con ustedes por lo que con ustedes aprendemos mucho con ustedes las tareas que llevas muy agradecidos que bueno maria eugenia que le guste nuestro programa que esté muy pendiente tiene alguna pregunta sobre nuestro proyecto de hoy si yo quería preguntarle a la tallerita si esta técnica se puede hacer sobre cerámica sobre cerámica si 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 se puede trabajar debe tener es mucho cuidado con el agua entonces no manejar mucha agua sino un poquito o humedecer el pincel y aplicarlo y empezar a motear pero no cárgalo mucho de agua porque se le se le chorrea lo que la cerámica es redondo o tiene alguna figura en volumen entonces es como más eso ah bueno pero si se puede trabajar ah bueno yo les agradezco mucho bueno maria eugenia usted también muchas gracias por comunicarse con nosotros que bueno que esté siempre en sintonía de nuestro programa que aprenda con nosotros manualidades y sáquenle provecho de este programa también hemos visto muchas personas que tienen un cuadernito de notas donde están apuntando todas las técnicas entonces la invitación es para que también ustedes nos acompañen los lunes miércoles y viernes bueno acá este trazo tiene que ser con mucha seguridad si un poquito de acrílico negro aguado aguado un pincel liner de pelo largo un 20 0 un 10 0 y empezar a delinear acordemosle edison a todos nuestros televidentes que a partir de hoy arranca el aniversario del universo del arte de hoy 4 hasta el 16 de junio son descuentos en la madera pinturas pinceles jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche para que aproveche buenos descuentos en todo se van a llevar grandes sorpresas van a haber rifas para que aproveche igual los talleres que se van a dictar durante toda la semana son dos semanas continuas en en talleres talleres muy económicos que pueden decorar sus casas ya saben universo del arte calle 21 número 840 también la invitación y también un salón muy especial para todas las personas que nos ven a emigrio que en ese momento también está en quimbaya en sintonía de nuestro programa y también para todas las personas que nos estaremos viendo este próximo 6 6 de junio estaremos pregrabando en cartago nosotras en clases permanentes vamos a tener clases permanentes colina de arte contra y también los seminarios de las alcancías para que se animen y tomen este seminario el próximo 20 de junio tenemos otra llamada aló muy buenos días aló buenos días aló muy buenos días si quien está con nosotros luz estela luz estela de que parte nos llama bogotá que bueno luz estela como le ha aparecido nuestro programa el día de hoy espectacular lo he visto como tres veces y como le ha aparecido si ha aprendido con nosotros señor si ha aprendido alguna técnica con nosotros si pinto en madera bueno luz estela ya sabe entonces para que nos siga sintonizando lunes miércoles y viernes 9 de la mañana tiene alguna pregunta para janet en el día de hoy no ninguna bueno luz muchas gracias por comunicarse un abrazo muy grande para las personas de bogotá que siempre ven nuestro programa a través de diferentes cable operadores y siempre están allí pendientes de espacio ideal recuerden que también ustedes pueden asistir a los seminarios con edwin velásquez mayores informes en la calle 53 16 24 en arte y gusto también un saludo muy especial para olga su amiga olga que también está allí en arte y gusto en bogotá el teléfono 217 43 76 y también para paola que estamos siempre ahí hablando con paola en arte y gusto en la ciudad de bogotá mayores informes 217 43 76 para los seminarios con edwin velásquez rosa solitaria y flores al viento acá en nuestro país bueno janet hay que dejar que prácticamente se seque se seque sería lacar o en resina ya lo que es lo que preferamos si y ya es como de pronto si quieren manejar papel y colocarle ya las partes que queramos bueno vamos a recibir entonces mientras yo recibo la lista de las personas que se comunicaron con nosotros janet nos va a recordar nuevamente los talleres que van a tener y también la dirección de contacto y el teléfono para que las personas se puedan comunicar y separar de una vez los cubos listo acuérdese en que a partir de hoy arrancamos con el aniversario del universo del arte a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay frutas tipo pátina soplada o tintilla igual las bateas en pátinas durante esas dos semanas se van a dictar talleres muy económicos para que aprovechen van a haber cuadros van a haber cajas frutas y cajas texturizadas igual para que aprovechen descuentos en la madera pinceles, pinturas con precios muy económicos entre el 15, 20 y 25% se van a hacer rifas se van a hacer descuentos especiales talleres de hágalo y llévelo para que aprovechen durante esta semana estas dos semanas siguientes vamos a recibir entonces la llamada para entregar el premio del día de hoy por aquí nos van a entregar la lista de las personas que se han comunicado saludo para las personas de Bogotá, de Cartago, Armenia, Manizales también que están pendientes de nuestro programa y tenemos entonces ya la llamada aló, mis buenos días aló, mis buenos días buenos días sí, ¿quién está con nosotros? Cielo Cielo, ¿de qué parte nos llama? de acá, el número 500 bueno, Cielo, ¿qué tal el programa el día de hoy? ayer hizo un espectacular como siempre ¿le gustó nuestra técnica? sí, muy bonito bueno, Cielo, antes de colgar por favor regale mi número del 1 al 32 para entregar el premio del día de hoy el 15 bueno, vamos a entregarlo para el número 15 aquí lo tenemos es para Mariela Saldarriaga de acá de Pereira ya se gana entonces el premio del día de hoy Cielo, ¿tiene alguna pregunta sobre nuestra técnica? en ese plato que están ahí pintando ¿qué belleza es ese plato? mire qué bonito para que sean y meses también lo van a tener allí sí, eso se va a dictar el miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 6 no se les olvide llevar este tipo de herramientas ¿qué día son las... ¿a qué hora de la repetición? ¿o no tienen repetición? tenemos repetición a las 4 de la mañana les toca madrugar un poquitico y de una vez también queremos advertirle a las personas que ven nuestro programa a las 4 de la mañana que a esa hora no atendemos los teléfonos celulares es una remisión y lo importante también es que están quedando a través de nuestro canal en YouTube ustedes pueden visitar Telecafé en YouTube y ahí van a encontrar todos los programas de nuestro canal listo, cielo gracias a usted muchas gracias por comunicarse un abrazo muy grande para usted que siga en sintonía de nuestro programa Janet, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy gracias a usted Edison por la invitación y espero que todos los televidentes y todas nuestras clientelas del universo asistan durante toda esta semana son dos semanas con descuentos para que aprovechen bueno, a todos ustedes que puedan hacer buenos proyectos bueno, a ustedes también muchas gracias por permitirnos ingresar a sus casas recuerden que a través de las redes sociales el premio lo estaremos entregando en horas de la tarde a través de nuestro Facebook, Twitter e Instagram a todos muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestro programa ya viene Entre Mujeres con muchos temas de interés para todos ustedes el anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV